La doctora Colin Smith evidenció a The New York Times las situaciones de Elmhurst, un hospital en la ciudad de Nueva York, el epicentro de brote de COVID-19 en Estados Unidos. Este centro de salud recibió un envío de ventiladores de otro hospital unas horas después. Solo hay cinco ventiladores en ese centro hospitalario. El jefe de los hospitales públicos de Nueva York negó que Elmhurst haya estado a punto de quedarse sin ventiladores. Funcionarios del hospital y del estado dicen que la disminución de suministros pronto se convertirá en un problema importante. Sin embargo, los hospitales se mantienen al tanto para evaluar la situación. La doctora Smith dice que la escasez de suministros está llegando a los trabajadores de la línea de frente. Además, la galena afirma que el hospital se está adaptando lo más rápido que puede y que instaló una carpa afuera para evaluar a pacientes con enfermedades leves. Se espera que FEMA traiga más suministros. La doctora Smith dice que ha habido muchas promesas que aún no se han materializado en estos centros hospitalarios.